Pablo nos dice que para la programación de la buena noticia sea efectiva, debe ser hecha con la fuerza del espíritu y una convicción profunda. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre, te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo, el Señor, y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca, desde el Oriente y el Occidente, que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Es palabra de Dios. Reclamen la gloria y el poder del Señor. Reclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen al Señor familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Digan entre las naciones el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica. Aclamen a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones. Y sin cesar, tenemos presente delante de Dios nuestro Padre, como ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados, por Dios, que ustedes han sido elegidos porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Es palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Jesús nos expresa que la iglesia, iluminada por el Espíritu, es la que debe definir lo que es de Dios, debiendo a nosotros ser fieles a lo que Él pertenece. Nos ponemos de pie y cantamos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos, con unos herodianos, para decir, Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Jesús, conociendo su malicia, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con la que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó, ¿de quién es esta figura, esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el profeta Isaías, hablando en nombre del Señor, yo soy el Señor y no hay otro. El Señor es el que gobierna los designios del mundo. Yo soy el Señor y no hay otro. Pero nada se escapa de sus manos. Incluso en estos tiempos que nos parecen tan difíciles. Yo soy el Señor, no hay otro. Y reza el Salmo 95 que acabamos de escuchar. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor todos nosotros al manifestarse su santidad. La presencia del Señor es fuente de gozo, porque donde está Él, el mal es vencido y triunfa la vida y la paz. No duden un instante. Donde está Dios, el mal es vencido y triunfa la paz. Aunque las apariencias digan otra cosa. El mal es vencido y triunfa la paz. El amor de Dios tiene ese poder de renovarlo todo a partir del corazón humano, a partir del corazón de cada uno de nosotros, que es su obra maestra, donde el Espíritu Santo realiza mejor su acción transformadora. Si hay algo que el Espíritu Santo puede realizar, si hay algo que Dios le encanta realizar, es transformarlo al Padre Eduardo, a Magdalena, a Eduardito, que está guiando a la misa, a cada uno de nosotros. La obra de Dios es transformar los corazones y sabemos que puede hacerlo. Algunos tenemos esa experiencia mínima, porque somos torpes y lentos para cambiar. Dios transforma los corazones. Miren, si no, el corazón de Pedro, el corazón de Pablo y de tantos otros santos, de San Agustín. No quiero irme en nombres. Dios transforma los corazones. Esa es la obra del Señor. El Señor es Dios y no hay otro. El Señor es Dios y no hay otro. Por eso tenemos que cantar. Cantar al Señor un cántico nuevo. Por eso estamos en la misa. Con su gracia, Dios renueva el corazón del hombre, perdonando su pecado y nos reconcilia e infunde en nosotros el impulso hacia el bien. Esa es obra de Dios. Cuando yo opto por el bien, por amar, por perdonar, por callarme, por no criticar, por servir a otro, estoy movido por el Espíritu de Dios. Estoy movido por el Espíritu de Dios. Sepamos reconocerlo. Toda obra buena brota de Dios. Piensen en las madres. Muchas de ustedes seguramente son madres. El amor dado a sus hijos, la ternura, la falta de sueño, las atenciones, los cuidados, las preocupaciones, en fin, podemos hacer una lista inmensa. Todo proviene del amor de Dios. Vamos al Evangelio. Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Así se acercan a hablarle los interlocutores de Jesús, los discípulos de los fariseos y de los serodianos. Se dirigen a Jesús con estas palabras de aprecio, pero no creen lo que dicen. Quieren tenderle una trampa para poder acusarlo. En cambio, para nosotros, esta expresión es preciosa y es verdadera, porque Jesús es sincero y enseña el camino de Dios según la verdad y no depende de nadie, no tiene miedo a nadie. Sabemos que eres sincero y enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. Lo sabemos muy bien, aún en boca de los impíos, esta es una verdad. Jesús es sincero, Jesús es veraz, vino a la tierra para enseñarnos el camino de Dios. Es más, Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos, todos nosotros estamos llamados a ser los primeros en avanzar por este camino que es Cristo y darle a conocer a los demás la belleza del Evangelio que da la vida. En este camino nunca avanzamos solos, sino en compañía, en comunión, en fraternidad. Y no avanza el que no ofrece a otros hombres, a otros hermanos, la propuesta de este camino para que también conozcan a Jesús. No avanza en el camino del Señor el que no anuncia el Evangelio. No avanza el que solamente camina por este camino y quiere salvarse. Ah, qué lindo, soy católico, desde chiquitito, desde chiquitito soy católico. Qué bárbaro, felicitaciones, aplauso, medalla y beso. No avanza por este camino el que no enseña a otros, el que no camina en fraternidad, el que camina solo, el que no le interesa a otros, porque eso muestra que no va por el camino. El que no le interesa la salvación de otros, no está por el camino del Señor. Su corazón está lejos de lo que vino a enseñarnos el Señor. Y Jesús responde que el tributo al César debe pagarse porque la imagen de la moneda es suya. Pero el hombre, todo hombre, lleva en sí mismo otra imagen, la de Dios. Por tanto, a él y solamente a él le debemos nuestra existencia. Como bien relata el capítulo primero del libro del Génesis, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios plasmó su imagen en nosotros. Dios marcó, Dios marcó al hombre como imagen de Dios. Nosotros también tenemos una imagen, una... Estamos marcados por el Señor. La moneda del César es oro, la de Dios es la humanidad. por tanto, reservemos a Dios la inocencia de nuestra conciencia, donde se contempla Dios. El César ha impreso su imagen en cada moneda, pero Dios nos ha escogido a nosotros, nos ha creado para reflejar su gloria. Y dice San Agustín, si el César reclama su propia imagen impresa en la moneda, no exigirá Dios del hombre la imagen divina esculpida en él. El César pide, esta moneda es mía, esta imagen es mía, vamos, temenla, me pertenece a mí. Ahora Dios que me hizo a mí y lo hizo a ustedes, se pregunta San Agustín, ¿no va a exigir también que nos entreguemos totalmente a él? Del mismo modo que se devuelve al César la moneda, así se devuelve a Dios el alma iluminada e impresa por la luz de su rostro, porque Cristo habita en el interior del hombre. Que Dios nos dé esa gracia de darle a Dios toda nuestra vida, todo nuestro corazón, toda nuestra inteligencia, todo nuestro ser. Madre, Madre, Madre.